La cara, the face, el pelo, la boca, la nariz, los ojos, las orejas, preguntas, questions. Hora de contestar las preguntas. Time to answer the questions. ¿Cuántos ojos tienes? Yo tengo dos ojos. ¿Cuántas bocas tienes? Yo tengo una boca. ¿Cuántas orejas tienes? Yo tengo dos orejas. ¿Cuántas narices tienes? Yo tengo una nariz. ¿Cuánto pelo tienes? Yo tengo mucho pelo. ¡Great job! Muy buen trabajo. ¡V��我知道! ¡Atrimen de nuevo! ¡Araigo! ¡Arabe! 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 ¡Vale! ¡Arabe! 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 ¡Gracias!